Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hablar de nuestro juego favorito de tarjetas que es Mitos y Leyendas. Y últimamente no estás haciendo muchos videos de Mitos y Leyendas porque estamos detenidos. Aquí la cuestión básicamente es que ahorita por ahí anda corriendo el rumor que con la nueva salida de la siguiente edición, la que sigue después del SID, Sangre y Traición, van a venir muchos cambios a Mitos y Leyendas y eso va a implicar mucha rotación de ediciones. Por eso ahorita ni le he movido ni nada. Entonces pues básicamente parece que va a existir ya un nuevo formato. Estoy esperando a que lo actualicen en Wikipedia o lo hagan oficial, pero parece que hay un formato, corríjanme si me equivoco, que se llama Expediciones, que incluye varias de las últimas ediciones. Entonces yo creo que más bien mis decks principales los voy a dejar en formato Expediciones y pues ya voy a empezar un nuevo deck a partir de lo nuevo, del nuevo formato Imperio que se esté jugando. Para eso voy a mostrar este que es un deck que tiene mi hijo, que está armado con cartas de las ediciones que estarían dentro de las ediciones de Expediciones. Que en el caso del deck de mi hijo incluiría cartas del set de Ultratumba, algunas de las primeras de hermanos Grimm, de las primeras tarjetas de los packs de hermanos Grimm. Luego tenemos algunas cartas del primer Tinta Inmortal y algunas cartas de Keltoy. Entonces estas ediciones, más además me parece Tierra Austral, más aparte me parece Dinastía del Dragón, pues van a ser lo que van a conformar estas ediciones que se van a llamar, bueno este nuevo formato que se va a llamar Expediciones. Entonces pues les voy a mostrar el primer deck que tenemos en esta familia de formato Expediciones, que es el deck de mi hijo y pues a ver qué les parece. Les voy a ir mostrando, primeramente pues vamos a ir dividiendo aquí los oros, aquí tenemos el Triskelion que es un oro que dice, entra en juego desde tu mano con tres contadores, puedes pagar un oro y quitar un contador de este oro para robar una carta. Muchas de las cartas aquí van a estar repetidas porque igual, esto es un deck que funciona con formato de repetición para que sea fácil de jalar. Aquí tenemos este oro oscuridad que se llama el Cuervo, este viene, les digo de, me parece que vinieron varios cuervos en Ultratumba y dice, oscuridad, cuando este oro entre en juego puedes mirar las tres primeras cartas de Tomás o Castillo, elige una carta oscuridad de ahí y baraja, ponla en tu mano y baraja el resto. Entonces vamos a jugar con un Cuervo Negro también, aquí de momento, de momento ahorita van a empezar a salir las repeticiones. Luego una carta de Hermanos Grimm que jugamos mucho es este Barbazul en este deck, ya verán por qué, pero es una carta oscuridad que dice, oscuridad, furia, cuando uno o más aliados fueran a salir del juego, puedes destruir un oro que controles para prevenirlo. Si solo controlas aliados, oscuridad y o bárbaro, puedes desterrarlo de tu cementerio para que un oponente vote cuatro cartas. Entonces es una carta muy buena para los aliados, oscuridad, y vamos a ver a los Barbazules, vamos a ver de una vez directamente, miren, aquí tenemos otro Cuervo, nada más que esta es la versión foliada, vamos a ir buscando ahí todas las versiones de una vez, para que ustedes vayan viendo cuántos tenemos de cada uno. Vamos a buscar aquí rápidamente, rápidamente, cuántos Cuervos y cuántos Barbazules tenemos, es un deck rápido, realmente este deck rápidamente le van a agarrar a ustedes la onda, y yo estoy seguro de que sí debo de tener más, sí es cierto, aquí tengo otro, miren, aquí tengo otro y aquí tengo otro, ya lo sabía. Tenemos en total tres cartas de Barbazul, vamos a ubicarlas aquí como cartas de coste dos a Barbazul, y traemos tres Cuervos, entre los Cuervos Regulares y los Cuervos Foil, estos pertenecientes. Originalmente salieron, me parecen, Steampunk, pero ya tienen reedición para Ultratum, entonces ya se pueden jugar también ahí. Luego vamos a tener este, que este yo sé que es único, este tenemos a forma de Mitro, que es única, dice, si controlas tres o más cartas Luz y Oscuridad, puedes jugar este talismán sin pagar su coste, cuando juegues este talismán, destiérralo, anula una carta oponente. Este es un anulador muy bueno que va aquí, sí porque sí. Luego tenemos las Calabazas Vampiro, muy buen oro Oscuridad, que dice, cuando entre en juego desde tu mano, muestra tantas cartas de la parte superior de tu castillo, hasta que muestres una carta Oscuridad, pones esa carta en tu mano y baraja el resto. Una excelente carta para darnos mano, sobre todo en un deck de Oscuridad, como lo es este. Y pues vamos a ver directamente este deck, a ver cuántas Calabazas Vampiro tenemos, a ver si es una carta que tengamos muy repetida. Y no, parece que en este deck nada más tenemos unas Calabazas Vampiro. Entonces está bien, está bien. Luego tenemos esta carta, esta sí sé que nada más viene por una, esta es de Hermanos Grimm, se llama Siete Cuervos, y es una carta como para un momento final, para cambiar la balanza del juego. Dice, reduce su coste en un oro por cada leo de coste uno, más que controles tus aliados, pierden la habilidad y son desterrados. Luego, crea siete bestias de fuerza, tres furia e imbloqueables. Está muy bueno para dar un golpe atroz al final. Otra carta que va a jugar mucho este deck, son las tres brujas. Carta, coste dos, fuerza cuatro, sombra. Ahora dice, oscuridad, exhumar. Cuando entre en juego, sube estas dos cartas, oscuridad, objetivo de tu cementerio a tu mano. Una vez por turno, puedes descartar una carta oscuridad para buscar hasta tres cartas con distinto nombre en un castillo y desterrarlas. Las brujas, la verdad que son muy buenas cartas, entonces pues van mucho en este deck. Y miren, ahí ya está el combazo, porque descartamos a Barbazul, y aparte de que le hacemos al oponente desterrar, también le hacemos al oponente votar. Entonces, ahorita, creo que me parece que ahorita, de momento, mi hijo trae solo unas brujas. Pero, vamos a ver este. Aquí está este chiquito que se llama Búho Cornudo. Dos de coste, tres de fuerza, oscuridad, furia. Cuando entre o salga de juego, puedes buscar en tu castillo un aliado de oscuridad y un oro y ponerlo en tu mano. Los aliados de oscuridad que controles, o bestias que controles, ganan dos a la fuerza. Entonces, súper bueno el Búho Cornudo. Veamos si tiene algún otro Búho Cornudo en este mazo, o no. Yo digo que... Ah, miren, ¿qué creen? No, es cierto, miren. Sí trae tres copias de las tres brujas. No, pues sí, ya sabía que estas van, porque van y tienen muy buen ataque. Entonces, estas cartas de coste dos hacen que este deck se mueva súper rápido. Vamos a ver ahora los Búhos Cornudos, a ver si encontramos algún otro Búho Cornudo. Y parece que solo hay uno en este deck. Otra carta muy buena es el buen Gargantúa. Es un errante de oscuridad. Dice, cuando entra en juego, busca en tu castillo un aliado de oscuridad y juégalo sin pagar su coste. Una vez por turno, si solo controlas aliados de oscuridad, puedes elegir destruir un aliado en el objetivo. Buscar dos cartas en tu castillo y desterrarlas, o robar dos cartas. Es muy buena carta de definitivamente este Gargantúa. Y de hecho, de Gargantúa sí tenemos en este deck varias copias. ¿Por qué? Porque aunque sea una carta errante, es una carta que no te dejan tenerla demasiado en el juego. Entonces, es muy fácil que te la saquen. Por eso, más de un Gargantúa. Luego vamos a pasar a una carta que es mercenaria. Esta está buena. Se llama Las Hermanastras. Y pues, Hermanastras dice, uno de coste, dos de fuerza. Dice, oscuridad, mercenario, furia. Gana uno a la fuerza por cada otro aliado. Hermanastras que controles. Cuando haga daño, puedes buscar en tu castillo o el cementerio oponente un aliado y desterrarlo. Luego roba una carta. Entonces, es una excelente robadora y además golpeadora. Y como va a ganar uno por cada otra Hermanastras, pues lo que te sale en este deck es tener varias Hermanastras. Lo cual vamos a ver aquí. Vamos a analizar. Y miren, aquí hay otras dos. Aquí hay otras dos. Y vamos a ver si tenemos más. Traemos en este deck seis Hermanastras. Entonces, está súper bueno este mazo. Y como son costes unos, bajan súper rápido. Y ya sé, alguno va a decir, bueno, si son de los hermanos Grimm, las Hermanastras son del cuento de la Cenicienta, me parece, pues no podría faltar la Madrastra Malvada que hace combazo con las Hermanastras. Dice, dos de costa, tres de fuerza, oscuridad, errante. En tu vigilia puedes buscar un aliado Hermanastras en tu castillo y ponerlo en tu mano. Si solo controlas aliados oscuridad, cuando un oponente juega una carta que no sea oscuridad, puede subir el oro pagado, objetivo a la mano de su dueño. Entonces, está muy buena. Me parece que esta habilidad se usa una vez por turno. Entonces, díganme por ahí. Pero sí, la verdad que sí está muy buena. Otra carta muy buena. Bueno, primero voy a hablar de Diz, que es una carta muy buena. No sé si actualmente está limitado, pero pues como este es un deck así de edición, la verdad es que yo sí aquí sí uso varios Diz. Dos de costa, cero de fuerza. Dice, oscuridad, exhumar. En tu vigilia, si solo controlas aliados oscuridad, puedes ganar el control de un aliado objetivo. Y él gana uno a la fuerza por cada aliado oscuridad en juego. Entonces, un excelente robador, el buen Diz. Pero fíjense que es complejo, porque obviamente solo funciona si solo tienes aliados oscuridad. Si le robas algo que no es oscuridad, ya no funciona tan bien el buen Diz. Entonces, traemos dos Diz en este. Vamos a ver si traemos dos Diz. Ahora, ¿con quién hace combo Diz? Para que pueda seguir robando con esta carta que se llama Ponzoña. Ponzoña es un oro que dice oscuridad. Cuando entra en juego, si controlas otra carta oscuridad, puedes destruir el aliado objetivo de coste uno menos y luego robar una carta. Los aliados que controles se consideran como oscuridad. Entonces, está muy bueno combinarlo con Diz para así hacer muchos aliados para que todos los aliados sean oscuridad y tú puedas seguir robando. Igual esta carta va a ser fundamental para que pueda funcionar Gargantua porque depende de que todos sean oscuridad. Igual a Madrastra. Entonces, la Ponzoña sí o sí va en este deck. Otro comodín de este deck de coste uno es Saba el Vampiro. Uno de coste dos de fuerza dice única oscuridad. Cuando entra en juego, si solo controlas aliados oscuridad y o sombra, busca una carta en el castillo oponente y destiérrala. Mientras este aliado está en juego, puedes jugar esa carta desde el destierro. Entonces, muy bueno. Es un comodín muy interesante. Y otra que tenemos para andar del atoso es este Pentagruel. Es uno de coste tres de fuerza dice oscuridad. Cuando entra en juego, busca en tu castillo o cementerio un aliado Gargantua y ponlo en tu mano. Cuando sea desterrado desde tu castillo, busca en el castillo oponente dos cartas y destiérralas. Muy bueno. Me gusta mucho Pentagruel. Aparte, tiene Furia. Entonces, es un aliado pegoncillo. Y miren, traigo aquí dos Pentagrueles por si te llegan a destruir a Gargantua. Luego, luego lo bajes y siempre estés haciendo el combazo. Ah, no es cierto. Traigo tres Pentagrueles. Rápido que va a salir Gargantua en este mazo. Y como ven, tengo mucho de coste uno. Entonces, el deck arranca de volada para dar madrazos. Luego tenemos este que me gusta mucho. Va a Barril del Amotinado. Es un oro errante que dice puedes mover tu zona de oro pagado y mostrar una carta de oscuridad. Es sombra o bestia de tu mano para buscar dos cartas en el castillo y desterrarlas. Entonces, para seguir haciendo combo con las cartas de oscuridad. Luego tenemos Agente Sombra. Muy bonita. Esta carta de coste tres fuerza cuatro. Dice oscuridad e inmunidad. Los aliados o inmunidad aliados a los oponentes. Vamos a ver si podemos ponerla contra luz para que puedan ver ahí a la Agente Sombra. Se ve muy tenuo. Ahí está este ser de oscuridad. Y dice En la vigilia oponente destierra las primeras cinco cartas de su castillo. Al comienzo de tu fase final si solo controlas la Agente Sombra o Sombra puedes destruir una carta que no sea oscuridad y luego robar dos cartas. Muy bueno, Agente Sombra. ¿Cuántos Agente Sombra tendrá? Yo creo que no. Uno, yo creo que uno es más que suficiente. Está bien manchado. Luego tenemos esta carta me gusta mucho. Esta es de también de Tinted Mortal. Se llama Escuela de la Roche. Coste dos. Talismán única. No puede ser anulado. Al comienzo de tu fase de vigilia puedes pagar un oro para subir este talismán de tu cementerio a tu mano. Baraja la carta objetivo en juego que no sea oro y luego roba una carta. Muy buena la Escuela de la Roche. Luego tenemos este otro talismán muy bueno que es este se llama vamos a refocarlo se llama Visión Heroica este talismán de la edición de Tinted Mortal dice única no puede ser anulado al comienzo de la fase vigilia puedes pagar dos oros para subir este talismán de tu cementerio a tu mano anula una carta. Entonces muy buen anulador y para ayudarme a mis sombras tenemos a las praxis magia faustiana este oro que dice oscuridad si está en tu reserva los demás aliados oscuridad que controles no pueden perder su habilidad y no pueden ser desterrados puedes destruir este oro para cancelar una habilidad que haga objetivo a uno o más aliados oscuridad que controles. Entonces está bonito el praxis de magia faustiana si traigo tres porque es importante defender aquí a los sombras. luego tenemos y a los oscuridad luego tenemos este orito se llama broche de taigua en tu vigilia puedes mover este oro a tu sanadero pagado para que el aliado objetivo gane dos para que el aliado objetivo de coste dos o menos gane retador a la fase final que quiere decir que puedo elegir quien me va a bloquear entonces es un oro que tenemos medio de rellenos está bueno pero me gusta que mis aliados ganen retador porque si me echo más aliados del oponente luego tenemos este pillín esta aliada que me gusta mucho se llama se llama aleana esta también la uso yo dice oscuridad relámpago cuando entra en juego baraja todos los aliados oponentes en juego en juego de coste menor a la cantidad de aliados oscuridad que controles luego roba una carta por cada aliado barajado de esta manera al comienzo de la fase final puedes robar una carta entonces muy buena carta aleana luego tenemos por aquí otro orito este también es un orazo es un oro que se llama compendium maleficorum y el compendium maleficorum dice que cuando entra en juego nombra una carta tu oponente no puede jugar cartas con el nombre durante su próximo turno al comienzo de la vigilia si esta carta está en tu cementerio puedes desterrar una carta de tu cementerio para subirlo a tu mano entonces es una carta que vuelve a la mano luego tenemos a este macbeth clásico de la obra de William Shakespeare oscuridad furia dice una vez por turno si solo controlas aliados oscuridad puedes pagar un oro para que la carta objetivo que no sea oro pierda y sea destruida además de eso los aliados oscuridad que controles ganan uno a la fuerza esto va a estar bueno porque además del cuervo digo del búho macbeth me va a inflar a todos mis aliados así que traigo dos macbeth para que se pongan bien locos luego traigo esta cartita que dice que se llama pregón de la salvación coste 3 dice cuando descartes este talismán por un efecto oponente puedes jugarlo sin pagar su coste el oponente objetivo muestra las primeras siete cartas de su castillo puedes elegir una de ahí jugarlas sin pagar su coste y desterrar el resto muy muy útil y finalmente tengo esta me gusta mucho se llama el demonio de los pelos dorados dice oscuridad furia puedes destruir una ley de oscuridad y o sombra que controles para jugarlo sin pagar su coste cuando juegues cuando una cuando una carta se ha puesto en el cementerio de estierro busca una carta del mismo tipo en el castillo objetivo y pone en el cementerio de estierro entonces está muy buena porque puedo duplicar los efectos que manden cartas al cementerio o al destierro entonces además de su tremenda furia por eso traigo tres demonios de pelos dorados o más bien mi hijo los trae aquí en este deck y así funciona este deck que estaría en el formato de expediciones entonces como ven traemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, oritos y tenemos una muy buena base de aliados de aliados y talismanes de coste dos y solo por ahí algunos de coste tres y tenemos unas pocas cartas de arriba de coste tres pero que afortunadamente se pueden pagar reduciendo sus costes o en el caso de los demonios de pelos dorados pagándose con un coste alternativo así que díganme que les pareció este deck por aquí nos vemos pronto en Comicueva con más videos acerca del mundo de mitos y leyendas y esperemos nos estén llegando ya más cartas vénganse a surtir aquí a las carpetas porque la verdad que están bastante gorditas bastante rellenitas entonces los esperamos pronto y nos vemos en un próximo video y nos vemos